La medida de aislamiento es fundamental para evitar los contagios, para hacer circular el virus y fundamentalmente porque es lo que nos tiene que permitir estar preparados para que la infraestructura del sector público y del sector privado puedan, cuando vayamos en el pico de crecimiento, poder recibirlos a todos, poder atenderlos a todos. Hay personas que tienen que hacer cuarentena, ellos no tienen que salir de su domicilio, será un familiar, será un amigo el que hace el abastecimiento, es distinto al aislamiento, el que está en cuarentena no sale. Se han pasado más de 3.000 aprehensiones a quienes no están respetando el aislamiento y algunos la cuarentena. Se han establecido puestos sanitarios en el ingreso de la provincia en sus distintos límites provinciales donde ya se ha comenzado un control sanitario con los camioneros a fin de que en el ingreso a la provincia estén circulando ya con ese control previamente realizado. Hay 194 notificaciones en la provincia de Santa Fe, de las cuales tenemos 39 casos positivos, ahora lo hablamos. Tenemos 96 casos descartados, totalmente descartados y nos quedan solamente 59 muestras que están en estudio. De estos 39 casos positivos, 8 corresponden a la ciudad de Santa Fe y 10 corresponden a la ciudad de Rosario. Después tenemos una dispersión, tenemos de a uno, de a dos casos, pero ya tenemos casos distribuidos en la provincia. ¿Qué quiere decir esto que ayer hayamos hablado de 17 y hoy 39? No tiene que ver con que haya habido un aumento de un día hacia el otro, sino que recuerdan que les avisé que hace 72 horas nos permitieron, con algunos kits que teníamos, poder comenzar a realizar los análisis en la ciudad de Rosario, pero digamos en nuestra provincia. Eso nos permitió que todo lo que estaba en espera, como hoy quedan 59, por ejemplo, pudimos hacer un rápido corrimiento de estas muestras y es por eso que empezaron a aumentar los casos. 33 de estos casos tienen el antecedente de viaje al exterior, pero ya comenzamos con casos sin antecedente de viaje, con contactos, con casos sospechosos, pero en otros casos tenemos viajes dentro del país, antecedente de ir a Chaco, de ir a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto nos está diciendo que las medidas hay que extremarlas porque ya no es solamente en los viajeros que vienen del exterior, ya hay circulación. Estamos fortaleciendo todo el sistema de salud provincial, empezando desde el norte por Reconquista, que bien se ha avanzado y mucho en el área de Rafael, Asunchales, generando también otro polo importante de trabajo, Santa Fe desde ya, Rosario y Venado Tuerto. Ese sigue siendo el esquema organizativo fuerte que tiene Salud a través de sus 5 zonas y a través de los grandes hospitales que están en esa misma región.